Ya no tengo miedo de ireme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en ti Saco el aire y prendo un ojo pa' no sentir Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York completa de playboys No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Diamantes de a montón, horror, lección, cantor Nos va mucho mejor viejones Bayonia, banata, poros correos tumbados pa' Puro rancho mío Hace bastante tiempo que te vi Recuerdo sabias que moría por ti Aún no hay motivo de tu fio partir Pero no importa porque hoy soy feliz No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York completa de playboys No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Me prendo un gallo y vuelo lejos del mundo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranqui, que no es así. Tú no le llegas a este flow, my G. Hablando de más y al final no sona. Y yo en mi esquina tranqui sin decir na. Así soy yo, así soy yo. Tan molesto y en la cara se te nota. Yo prendo otro blunt, prendo otro blunt. Y yo prendo otro para subir la nota. Tranqui, que no es así. Sal por aquella, baby, pregunta por mí. Una banda que si quiero va por ti. Te dan una tanda y en el suelo te dejan gritando please. Ya el que traiciona no se perdona. Que es que se ira, baby, se la hace blow, blow. Yo una chiquita y otra grandona. Y yo me la cuello con los temas de flow, flow. Y ella, ella que me pasa por encima. Con la amiga que no es lepia, entre las dos me atropellan. Me aprovecho de su fanatismo y me las cojo a las dos. Yo, ustedes son mis hijos. Dios los vino a ser. Crecí, yo soy el mismo con el que soñé ser. Ustedes están visosos. Que no quieran ver que yo soy el que no cree en nadie. Van seis meses que no duermo, que despierto y no sonriendo. Solo siento que me muero por estar siempre en el vuelo. Vida recía, mi destino, con los míos somos finos. Hoy soy quien se, gracias a mi Dios, por bendecirnos. Tenemos carro nuevo, putas también dinero. Pero siempre perdidos, perdidos en el vuelo. Con la gela llena, llena de dinero. Pero sin ganas de chambear porque andamos bien recios. Dices que esa nena si es bien mula pa' la vaca. Porque aquí no le huyen a la calle y no se raja. No le debo a nadie, hago lo que me da la gana. Porque aquí como se hace el dinero, aquí se gasta. No, I still fuck them up, still puro desvelo. Still on my jocks, still perras en celos. Venga pa' acá, amiguito pendejo. Tipo que soy hembra y las tengo de a cero. Así soy yo, así soy yo. Te molesto y en la cara se te nota, yo. Prende otro blow, prende otro blow. Y yo prendo otro pa' subir la nota, yo. Tranqui, que no es así. Tú no le llegas a este flow, my G. Hablando es más y al final no sona. Y yo en mi esquina tranqui sin decir na'. Así soy yo, así soy yo. Te molesto y en la cara se te nota, yo. Prende otro blow, prende otro blow. Y yo prendo otro pa' subir la nota, yo. Tranqui, que no es así. Oh, 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 vi. J.C. got up, batiendo el beat. Tú no le llegas a este flow, my G. March. Dice, mira dímelo, no. Tú no le llegas a este flow, my G. Na, na. J.C. got up, batiendo el beat. Oh, 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 vi. Y aquí somos rancho humilde, niggi. Música En el pasado hoy me pude a imaginar Si mañana te quedas o mañana tú te vas Yo te amaba mucho, eso no voy a negar ¿Cómo ibas a ver que conmigo no sentías igual? Tu falsedad lo único que me supiste es sanar Mientras yo aquí entregándote lo que tú me pidas Me lo hiciste mal, eso no se va a perdonar Por tu culpa es imposible pa' volver a amar Por tu culpa ya ni me quiero enamorar Me voy con otra así queda bien sentimental Perdón chiquita pero no sé qué tú pensabas ¿A dónde está tu casa? Ahorita te voy a dejar Por tu culpa cambia este estudiito mi vida Un diablito que busca amor para lastimar Te voy a destruir como me la hicieron a Mejor ni te acerques porque aquí llegará tu fin Todo por tu culpa chiquita Por tu culpa no sé qué tú pensabas Por tu culpa no sé qué tú pensabas Por tu culpa no sé qué tú pensabas Mi corazón no sé qué tú pensabas Mi corazón no tiene sentido es una piedra Se acabó el cariño que adentro yo tenía Y ya no tengo motivación para ayudar con ti Mi corazón no sé qué tú pensabas Mi corazón no sé qué tú pensabas Mi corazón no tiene sentido es una piedra Mi corazón no tiene sentido es una piedra Un diablito que busca un diablito Un diablito que busca amor para lastimar Te voy a destruir como me la hicieron a Mejor ni te acerques porque aquí llegará tu fin Te juro de rancho humilde No te gustó cómo es la vida Con este patrán sin medida Ay, cómo me gusta el refuego De vez en cuando con corridos me amanezco No se me agüite chiquitita Con qué poquito se me agüita ¿Quién sabe usted que era andariego? Borracho, marihuana y también mojeriego Que porque di la vuelta al antro Y tus amigas me miraron con torrento Dicen que andaban con rachetas Pa' que te mienten si la neta estaban buenas Que ya no te importa y no quieres saber nada ya de mí Le doy gracias a Diosito por hacer que eso es lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí Ahí te va, batallosa Y así suena Poro legado siete Porque jale lavando un rato Por eso dices que ya me ando manguereando Usted no se pique mi reina Traía billetes que me andaban escorbando Se me puso buena la cosa Ahorita ando con una mañana con otra No más pa' que me vayas sabiendo Ya no me importa si la neta es estúpido A mí no me importa y no quiero saber nada ya de ti Le doy gracias a Diosito por hacer que eso es lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí La vida se puso mejor desde que no estás aquí Yo hablo de más, yo hablo de menos Estoy cansado ando tomando esa madre Que me serví ayer por debajo de la influencia Me navega el jarabe Vignos mota aprescosa en el leño La tire voy a aspirarme combinado morado con perro No fue la suerte que me puso en el puesto No sé a qué le dedicaré a mi tiempo Si es que anduviera haciendo esto todo con proceso Gracias a Dios hoy demuestro lo que es establecer una meta Y poner ejemplo El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro Los hechos siempre me han respaldado por supuesto Acciono porque las palabras desvanece el viento Se nota el jargo que dejo por donde piso En otras palabras soy filoso con lo que me he visto Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito Y además en su rola se le escucha mi estilo No voy a cambiar lo que hago de esto vivo No porque este sucio piense que no tiene brillo Los morros que andan correteando los motivos Porque está en mi sangre ser movido hay testigos No care Toda mi vida he chambeado No porque me mires con dinero Significa que he parado Todo lo contrario está como regalado Es papa pelada aunque me mantenga ocupado Soy otro representante del rancho más humilde Las piezas se formaron al unirme Seguiré representando dinero recio Porque son más que sangre y siguen siendo firme Cargo bienes azules Aunque mi color favorito es el verde Las nueve está pa'l gol pero sale el brillo De esta piel jarabe Ahora es tiempo de ladearme Me siento en mi puesto que empiezan a tumbarme Estoy elevando rango Soy el bueno pa' los platos Sin querer correr los traigo Ocupo cinco racas para irlo empezando Y las otras cinco páconas cuando esté terminado Los llegaban a los zapatos Recuerdo antes cuando cortaba la ropa de mi hermano Ya no Es de vez en cuando Sobra pa' cosas que quiero hacer Las cosas han cambiado Sumando por el noventa y nueve Ventanas cerradas No entra el aire ni sale el humo Me gusta como huele Si no es un leño pa' que lo prendes Si no sabes rolar un leño Entonces aprendes Solo soy sincero No es por ser culero Pero el garabe me cambia el carácter Borro lo amigable Sigo ladeando aunque les moleste Seguir ladeando no me importa cuánto cueste Estos ya no son corridos Fuck you and your fucking feelings Bitch Un churrito voy a formar De una hermosita flacosa Hoy me quiero amanecer Con bebitas pasarla bien Mary Jane nos va a acompañar La conecta voy a llamar La malilla está por llegar Otra vez ya quiero fumar Otra vez ya quiero fumar El humo me suele viajar O tal vez me pone a tripear Un wax me voy a pegar La fiesta La fiesta va a comenzar Vaquina diez menos Y otros más Trataremos a todos igual En la bola Donde todos se cortan Traigo un bañadito de wax Lo traigo pa' sorprender no más Porque pega igual Que la regular Y aquí venimos con Lumpre viejones Puro legado siete Porque lo prometido deseo de mi compa Poro rancho mil de viejones Y así suena el de la guitarra Con legado siete mi pa' El legado ya se incendió El de la lira ya se caló En el Mustang son Lleno de humor El angel y la pana Chicoteado quemando bar Arriba de los ochenta Hacer negocios no más Aquí nadie es menos Y otros más Trataremos a todos igual En la bola Donde todos se cortan Traigo un bañadito de wax Lo traigo pa' sorprender no más Porque pega igual Que la regular Es a todos igual Todos se cortan Lo traigo un bañadito de wax Lo traigo un bañadito de wax Lo traigo y el de la marca Lo traigo un bañadito de wax Siempre en la mente Obtene las vacas gruesas Pensamientos verdes Verde que muy la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargó en mi cuadrilla Es difícil ser un santo Todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto Cuatro personajes más agrego A la lista con quien me navego La misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leño Con los que empecé de cero Hubo unos cambios Es difícil ser un santo Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es norra carleño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos Y les aseguro También hay parrato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudien lo que no saben Pinta callejera porque soy de calle Perro responsable para el jale En la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que les arde Ajetando sigo los dólares Doble vaso, mugrosa, la soda Bebiendo carave rojo Con tu morra un niño voy a forjar Mientras me va dando cabeza en la troca El vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silenciosa de lo sucedido Y pa' la mañana regresa contigo ¡Clicaché! ¡Clicaché! Durante el Jord a la mañana ¡Clicaché! built. ¡A dónde viene! ¡A dónde viene! ¿Por qué no nos quieres decir? ¿Por qué no quieres dar la cara? Look at these photos, though. Damn. I'm excited, bro, to show my home, baby. Vecino! Vecino, ¿cómo está? Hey, tired of me to pull up. Pick a bottle, though. Alright. La tinta para mí es mi vida. Eso ni se diga. Tiene mi cuerpo tatuado. Aleja de trece años. Ese es muy chamaco. Entra la movida. Para poder progresar. Va a sacar pa' la comida. Hoy las cosas ya han cambiado. Te cuento un poquito de mi vida. Odiado de Cholo. Así me la vivía. Era el más morrillo. De toda la clica. Dando malos pasos. Todo lo que sabía. Una noche muy oscura. Me cambió toda mi vida. La danza sin pegar. Pensé que no la libraría. Pero las cosas ya cambiaron. Ahora estoy acá arriba. Y hay que seguir marcando cuerpos. Me pongo a Rofi. Pero a fuerza rígida. Oh, trope. Tengo un angelito. Quien cuida a mis hijos. Ay, como los adoro. Son mi gran tesoro. Por el bien de mi familia. Arregarras esta vida. Nada les faltará. Soy el jefe y así seguirá. A la cima ya llegué. Los billenses ya los generé. Son los hierros los que cargo. Unas a seguir tatuando. Una 380. Para el que se pase de verga. Mis gustos son los autos. Y las trocas de adevera. Una silberado blanca. Por cierto. Y esta levantada. Un cigarro de la cucha. Aquí no hay nadie quien me aguante. Y como apreces tan judita. Ser de todo se encarga. No hay nadie cuando me aguda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hay que preocuparse La vuelta se coronó Gracias a mi madre Por siempre rezarle a Dios Y a ese falso amigo Que la mano me murió Yo le deseo mis bendiciones Y aquí sigo firme, listo en la movida Con los mismos, con los míos Yo no tengo miedo, respeto y dinero Antes que la vida A los 12 años yo empecé rolando Yo vengo del barrio, me hice millonario Ahora monto un alambo Y no soy un malandro Con 19 años me metí de lleno El trabajo, el negocio, tenemos los cero Y la cuenta llenando Y no ando mamando Yo no olvido a mi gente He dejado claro y ya está Mi compa Dan Sánchez de Sonora Y algunos otros por ahí Arriba mi tierra Donde se fundó todo el can Estamos tumbados Estamos sarreando Los número uno Los billboards ganando Cabrón, ¿quién tú eres? Yo vengo del barrio En la calle, de chamaquitos José ando en el lisa Con todos mis hermanos Indecando los gramos Así fue que empezamos Estaba a jodir Ahora sí, artista platino Y la misma gente que de mí Se pasan hablando Me lo están mamando He perdido pana Por culpa del fucking dinero Que ahora en la cuenta de banco Me sigue llegando Me dicen o el faldo Me compro un AP Tengo cinco cadenas 60 millones de views en YouTube Y el mes se destazalto Sigo coronando Si un día me muero No quiero un entierro Llamen a los bro Él se viste en enero Y donde quiera llegamos Y los peines vaciamos Ahora dímelo puñeta Dímelo Rob G First order music Obby Ahora dímelo Obby Ahora real hasta la muerte Y puros corridos tumbados viejones Ahora dime Javi Jaja Gracias por ver el video Gracias por ver el video